Yo quiero proponer aquí para usted algunas actitudes y acciones que podemos aprender con la historia que vamos a leer en la Biblia con Felipe, una historia de alguien que ha respondido a una vocación en medio al camino y ha descubrido los planes de Dios para su vida. Abra tu Biblia en Hechos, vamos a leer dos textos diferentes, Hechos capítulo 8, de 1 a 8, Hechos capítulo 8, 1 a 8 La Biblia dice el siguiente, Esaulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles les dispersaron por las regiones de la Judea y Samaría, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia, entraba de casa en casa, ajastaba hombres y mujeres y los encarcelaba. Los que habían sido dispersos predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaría y les anunciaba a Cristo a oír a Felipe y ver los sinais que realizaba, mucha gente se reunía y todo prestaba atención en su mensaje. De muchos endomoniados los espíritus malignos salían, danogritos y un gran número de paralíticos de cojos quedaron sanos y a que la ciudad se le ignora alegría. Un poco más adelante el versículo 26 de Hechos capítulo 8 Un ángel del Señor dijo a Felipe, ponte en marcha a Cesul y por el camino de desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió la viaje y resulta que encontró a un etíope en Uco, autofuncionario encargado de todo el tesoro de la Candens, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y regreso a su país y asentado en su cajo leyendo el libro del profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, acércate y junta a este cajo. Felipe se acercó al cajo y a oír que el hombre leía al profeta Isaías preguntó, ¿acaso entiende usted que está leyendo? Y él le respondió, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Señor, que tu palabra pueda hablar en nuestro corazón en este momento, que tu espíritu pueda nos ayudar a entender tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Interesante porque yo quiero proponer aquí algunas acciones, actitudes que yo, que usted y yo tenemos que tener en nuestra caminada con el Señor. No importa si usted es un misionero, si quiere ser un misionero, no importa si usted está evolucrado o no con un ministerio en la iglesia, todos nosotros tenemos que tener esta misma actitud que tiene Felipe en su caminada de fe. La primera cosa que para que me llama la atención es que Felipe es intencional. La iglesia está pasando por una situación muy difícil. La iglesia está pasando por un momento de dificultad, de persecución, de dificultad con las personas, ellos están desplazados para diferentes lugares, pero la iglesia que está desplazada, la iglesia que está enfrentando dificultad de la cual Felipe es parte, es muy intencional. La pasaje dice, el verso 4, los que habían sido desplazados predicaban la palabra donde quiere que ian. No hay excusas, ni dificultad que puedan nos detener. Nosotros no, no hay nada que pueda impedir que nosotros podamos salir y predicar el Evangelio. ¿Cuál es la dificultad que usted tiene? ¿Cuál es la dificultad que nosotros tenemos diante de nosotros? No importa. Nosotros como estos hermanos e hermanas, tenemos que salir, tenemos que ser intencional en la predicación del Evangelio. El mundo solo será alcanzado por la palabra de Dios si nosotros nos levantamos como pueblo de Dios para predicar, para hablar del Evangelio. Yo tengo un problema, porque hay un grupo de personas en Brasil, acá en Paraguay es completamente diferente, pero en Brasil hay un grupo de personas que están diciendo, mira, usted tiene que hablar de Jesús, pero no necesita predicar. Usted puede vivir una vida buena, que las personas pueden ver a Jesús en tu vida, está todo bien, ellos van a identificar a Jesús en tu vida, ellos van a recibir a Jesús. Mentira, nosotros tenemos que predicar, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que nosotros tenemos que hablar y hablar de una forma verbal el Evangelio de Jesús. Temos que predicar, tenemos que anunciar, tenemos que proclamar la verdad de la palabra de Dios para que las personas puedan salir de la oscuridad para la luz del Señor. Temos que ser intencional, yo estoy aplicando esto en mi vida, yo viajo por todos los lugares del mundo y ahora yo estoy empezando a predicar el Uber, yo estoy aprendiendo. Especialmente como estoy en el norte de África, llamo a Uber, este día yo estaba en un país del norte de África, llamé a Uber, claro, un país del norte de África, la mayoría es musulmanes, entré en el Uber y pregunté ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo está tu familia? El muchacho comenzó a responder y dice, usted es musulmanes, ¿sí? No, claro, claro que soy musulmanes, mira donde estoy, está bien. Y yo sabía que en un minuto empezaría la llamada de oración de los musulmanes. Y ha pasado, él estaba manejando, y dice, usted no va a parar para orar. Y me miró, pero ¿no quieres llegar a tu destino? Sí, pero usted tiene que orar, es un musulman, ¿sí? Y me decía, ah sí, ¿yo puedo orar? Claro, paramos de alto, él salió de alto, se colocó de judías y comenzó a hacer la oración. Yo llegué allí esperando, terminado la oración, él me dice, ¿usted no va a orar? No, yo he hecho mi oración, pero yo no oro como usted. Y me preguntó, ¿cómo así? ¿Usted tiene tiempo? Sí, ¿podemos tomar un café? Está bien, pero ¿y tú cojido? ¿Para dónde vas? No, no voy a lugar ningún, estoy andando. Está bien, sentamos, empecé a hablar con él, a explicar, ¿Cómo aso mi oración? A que Dios aso mi oración. ¿Cómo creo que Jesús era el Filho de Dios? Intencionalmente nosotros necesitamos predicar en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la calle, con los vicinos, con todas las personas. Pero, no solo una predicación cualquier, pero en el versículo 5 nos dice que ellos le anunciaban a Cristo. Nuestra predicación, nuestra pregación, lo que estamos hablando tiene que ser centrado en la persona de Jesús. Cristo es lo que nosotros tenemos que predicar, nada más, nada más, Cristo. Hoy usted puede buscar en la internet personas que están predicando sobre todo. Y muchas veces no predican sobre nada. Nuestra pregación, lo que hablamos acerca de Jesús, tiene que ser que Él vivió entre nos, murió por nuestros pecados, jesucitó para transformar la vida de todo aquel que recuñece que Él es el Señor. Nuestra pregación tiene que ser acerca de Cristo. Entonces, no solo intencional, pero centrados en la persona de Jesús. Pero también, nuestra vocación, nuestra caminhada con el Señor, tiene que ser integral. Nuestra vocación tiene que mirar todas las necesidades. Mira, versículo 6 dice que a oír Felipe, Felipe, en los finales que realizaba, mucha gente se reunía y todo prestaba atención en su mensaje. Felipe está predicando, pero también está mostrando compasión. Cuando está orando para que una persona sea sana, cuando está extendiendo la mano para ayudar, está no solo hablando acerca de Cristo, pero demostrando el amor de Cristo a las personas que está viviendo. Hay personas que predican, pero su vida no demuestra el amor del Señor. Su vida no está integralmente apresentando el reino de Dios, que está presente para cambiar todas las cosas. Esta iglesia hablaba acerca del amor de Dios, predicaba acerca del amor de Dios, pero manifestaba el poder de Dios que es poderoso, que tiene poder para liberar, para sanar, para transformar todas las personas. ¿Recuerda el Obara, el pueblo que yo visité en marzo de este año? Yo estuve con un muchacho que estaba me contando su testemunio. Él me dice, mira, hoy yo soy un evangelista, estoy predicando, y las personas siempre están tomando atención para mirar lo que estoy diciendo. ¿Por qué? No, porque yo era el brujo de la comunidad. Yo encontré a Jesús y descubrí que el poder de Jesús es mucho más grande que el poder de los demonios, de los espíritus que yo estaba practicando antes. Y ahora solo quiero hablar acerca del espíritu del Señor que tiene poder para transformar todas las cosas. Demonstración de poder es parte de nuestra camiñada, de nuestra vocación. Pero interesante, entonces somos intencional, somos centrado en Jesús, nuestra predicación es centrada en Jesús, somos integral en nuestra vocación, hablando y demostrando el amor de Dios. Pero, ¿cómo hacemos esto? Hacemos sensibles a la voz de Dios. Mira qué está pasando con Felipe. Felipe es un muchacho que está viviendo en esta iglesia, que ahora está desplazada, y él está indo para diferentes lugares, está indo a un lugar, el Espíritu Santo dice a su corazón, pone en marcha hacia el sur, por el camino de desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Sensible la voz del Señor. Darse cuenta del movimiento y la dirección del Señor. Entender a dónde el Señor está nos elevando, a dónde el Señor está nos direccionando, a dónde el Señor está colocando usted los trabajos que Dios está le dando, la universidad donde está abriendo las puertas para que usted pueda estudiar, los vecinos, quien sabe la África, la Asia, el Medio Oriente, lugares que necesitamos un tanto par de misioneros. Hay una encuesta que dice que nosotros hoy necesitamos de 150 mil misioneros transcultural para completar la tarea de predicar el Evangelio en todo el mundo. Sabes que un terzo de toda la población del mundo no tiene acceso a la Palabra de Dios, no conocen a Dios, son considerados no alcanzados, más de 7 mil etnias consideradas no alcanzadas por el Evangelio. Y Dios está hablando con la iglesia. Dios quiere hablar con la iglesia. La verdad que Dios tiene hablado con la iglesia, pero muchas veces nuestros oídos están cejados para entender, no estamos sensibles en la voz de Dios. Dios está diciendo, pero nosotros estamos yendo en una otra dirección. Dios está diciendo, quiero usarte tu vida, quiero que usted sea un instrumento para mi Evangelio, pero nosotros estamos yendo en una dirección diferente de donde Dios está apuntando. Necesitamos ser sensibles en la voz de Dios. Recuerda que dice usted, Dios no va a decir lo que, y cuándo, y cómo, si usted no está sensible a su voz. Primero nosotros obedecemos, primero nos levantamos y decimos sin Señor, aquí está mi vida, para que mi vida pueda hacer diferencia en este mundo. En la medida que nosotros obedecemos al Señor, la medida que colocamos nuestras vidas diante del Señor, el Señor va hablando a nosotros y diciendo, ahora por este camino, ahora por este camino. Tenemos que ser sensibles en la voz de Dios. Pero solo ser sensible a la voz de Dios no es suficiente, porque tenemos que obedecer. Si el Señor está diciendo, si usted está escuchando, tenemos que obedecer. Interesante, versículo 27, Felipe emprendió viaje, porque el Señor dice, levanta, pon en marcha, hacia el sur. En la palabra dice que emprendió viaje. En portugués me gusta, la versión en portugués que se dice, y si levantó, él fue. Así. No preguntó. Nuestro problema es que muchas veces nosotros estamos preguntando. El Señor está diciendo, levanta, va por esta dirección. Pero, Señor, que si nosotros tenemos un problema, que es una palabra, pero. El Señor está diciendo, va, y nosotros, sí, Señor, pero, ¿qué voy a hacer aquí con esto, con esta situación? No, sí, Señor, obedezo. Pero, ¿cómo voy a mantener mi familia? Esta es la pregunta que yo estaba haciendo. Cuando el Señor me llamó, en una situación profesional muy buena, yo pregunté, Señor, sí, claro, claro que, que sí, yo voy a seguirte, yo voy a obedecer. Pero. Si el Señor está llamando, nosotros tenemos que obedecer, solo obedecer. Porque el camino del Señor, es mejor que todo y cualquier camino, que nosotros podemos decidir acerca de nos mismos. La decisión que tomamos nos mismos, acerca del camino que tenemos que seguir, muchas veces nos levan a lugares de decepción. Pero, la obediencia siempre nos lleva al camino mejor, que Dios ha colocado a nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? Colocando nuestra confianza en el Señor. El verso 29, 30, el Espíritu dice a Felipe, acércate, júntate a este carro. Y yo fico imaginando, imagina conmigo, este chico, muchacho, Felipe, en la calle, pasa un alto, el Señor diga, atrás, coge. Y él empieza a coger, atrás de alto. No está preocupado, que las personas van a pensar, no está preocupado, que va a pensar la familia, que va a pensar el pastor, pero está lindo. Porque el Señor dice, tenga confianza, confíe en la voz del Espíritu, va a este alto. Y la historia de Felipe, tiene algunos elementos muy interesantes. Primero, la historia de Felipe, en lo encuentro, con la historia del eunuco etíope. Felipe, es muy interesante, yo estuve en Etiopía, por un par de veces, y todas las veces, que estoy con pastores de Etiopía, que estoy con cristianos de Etiopía, pregunto, ¿cómo ha llegado, el Evangelio de Jesús, a tu país? ¿Qué me dicen? Felipe, mira como la obediencia, a Dios, puede transformar una nación. Tu obediencia a Dios, puede transformar, toda una nación. Tu obediencia a Dios, puede transformar todo un pueblo. Tu obediencia a Dios, puede transformar una etnia. Fernando, es su esposa en Madagascar, por muchos años, ha trabajado en una gran multinacional, pero la obediencia a Dios, ha transformado el pueblo vara, la etnia vara, que hoy cuenta con iglesias, cuenta con misioneros locales, cuenta con cristianos, con clientes. Esta es la historia, de los que entenderon, la vocación de Dios, entenderon que Dios, quiere alcanzar personas. Dios tiene una paixón, tiene un amor, tiene una gana, de se revelar a personas, que nunca antes ha escuchado sobre él. Pero presta atención, el grito de este hombre, él está leyendo una pasaje de la Biblia, y cuando Felipe pregunta, ¿entiendes de lo que está mirando? ¿Qué dice él? ¿Cómo puedo entender? Si no hay quien, me explique. Déjeme decir algo, el clamor de este hombre, es lo mismo clamor, de más de 2.5 billones de personas, en todo el mundo, que están diciendo, sí, yo quiero conocer a Dios, pero ¿cómo voy a conocer? Si no hay quien, me explique. Nosotros seguimos, teniendo miles y miles de personas, igual, confundidas, que no entienden, que preguntan, ¿cuándo tendré alguien, que puedan explicar, quién es el Señor, quién es el Mesías, quién es el Jesús? Algunos años, yo estaba en una comunidad en África, en un lugar muy distante, y por la primera vez, estábamos predicando en este lugar, pero no había planos, de estar allá con un equipo misionero, solo estábamos de pasaje, ahí estábamos ainda mirando la tierra, tentando entender, qué íbamos a hacer. En una noche, reunimos la comunidad, y predicamos a ellos. Y me recuerdo, que al final, un hombre, al fondo, levantó la mano, y dice, si ustedes saben, qué es Jesús, y lo que Él lo ha hecho por nosotros, ¿por qué no se quedan acá, para nos explicar? Mi corazón estaba despedazado, estaba, porque este hombre no era cristiano, este hombre nunca antes había escuchado, el Evangelio de Jesús, en solo una predicación, Él nos dice, ¿por qué no se quedan acá? Para nos explicar, para hablar más, sobre el Evangelio de Dios, hay un clamor, el mundo hoy, por oír la Palabra de Dios. El mundo está clamando, por la oportunidad, de oír una vez, sobre la Palabra de Dios. La pregunta es, ¿quién va a explicar? ¿Quiénes son aquellos, intencionalmente, que van a involucrar, con la predicación del Evangelio, a presentar Cristo, de una forma, que están escuchando al Señor, en obediencia al Señor, siendo instrumentos del Señor, para que el mundo pueda conocer, los Evangelios de la gracia de Dios? Es interesante, porque Felipe no se contenta, esta ha sido mi oración, para la juventud, de la iglesia, en todo el mundo hoy. Nosotros no podemos, nos contentar, con que estamos haciendo, necesitamos buscar más, mucho más, cada vez más. Felipe no se contenta, él continúa siendo intencional. El versículo 40, en cuanto Felipe, en cuanto Felipe, apareció en Nazoto, y fue predicando, las buenas noticias, por todos los pueblos, hasta que llegó, en Cesarea. No está contento Felipe, ya hay un pueblo aquí, que no puede hacer el Evangelio, vamos, hay aquí personas, que necesitan oír, acerca de Jesús, estamos aquí listos. Hay pueblos en África, en Asia, en Medio Oriente, en Paraguay, los pueblos originales, acá, necesitan oír el Evangelio, tenemos que estar listos. No podemos nos contentar, con nuestra vida cristiana, de venir a la iglesia, por una, dos veces por semana, y creer que todo, se finca con esto, porque no es para esto, que Cristo ha nos llamado. La vocación, de toda la iglesia, es la vocación, para que podamos, ser predicadores, del Evangelio de Jesús. Si Dios va a que usar, en la universidad, amén, gloria a Dios. Si Dios va a que usar, en el trabajo, donde usted está, amén. Pero si Dios quiere que usar, en África, en Asia, en Medio Oriente, amén. Usted tiene que levantar, tu voz y decir, sin Señor, yo quiero obedecer al Señor. Mi oración, y mi deseo para usted, es que nosotros, todos nosotros, no solo ustedes, pero yo también, en mi caminada, yo pueda ser intencional, yo pueda estar centrado, en la persona de Jesús. Yo puedo ser íntegro, en la acción, que estoy haciendo, por las personas. Ser sensible, la voz de Dios, submiso en obediencia, la voz de Dios, confiando, que el Espíritu Santo, va a me elevar, donde quieres elevar. Porque cuando se trata, de la vocación, y de la misión de Dios, necesitamos de actitudes, que nos guíen, y nos conducen, por este proceso. Mi desafío para usted hoy, en la noche de hoy, es, diga sin parar llamada de Dios, siempre, siempre, y sobre todo, acima de todas las cosas. Y luego, deje que Dios, a través de su Espíritu Santo, te guíe, te dirija, sobre cuándo, sobre dónde, sobre de qué manera, Él quiere usar tu vida. Y a partir de tu respuesta, a partir de lo que usted va a decir, a partir de tu oración, Dios va a cambiar el mundo, con la presencia del Evangelio de Jesús. Yo creo que en esta generación, nosotros podemos cambiar, no el mundo, con la presencia de Jesús. Sejen sus ojos, vamos a orar. Dios, no somos gratos por tu palabra, somos gratos por el ejemplo de Felipe, que nos muestra que, no importa la dificultad, no importa las situaciones, no importa el momento, que estamos viviendo, nuestra vida, tiene que ser dedicada al Señor. Tenemos que ser centrado, en la persona de Jesús. Tenemos que escuchar, la voz del Espíritu. Y mi oración, esta noche, es para que, cada uno de mis hermanos, y hermanas que están aquí, puedan escuchar tu voz. Puedan escuchar, el Señor diciendo, yo quiero usar tu vida. Porque el Señor, ha llamado toda la iglesia. Todos nosotros, somos vocacionados, al servicio del Señor. Padre, habla con mis hermanos, y con mis hermanas. Y que la vida de cada uno, que está acá en esta noche, pueda refletir, pueda hacer luz, en los lugares, donde Cristo, ainda no es conocido. Que de este grupo, el Señor levante, hombres y mujeres, que van a predicar, y van a levar tu palabra, a diferentes lugares, en diferentes ministerios, de diferentes maneras, para que Cristo sea, alabado, por todas las etnias de la tierra, en nombre de Jesús. Amén. Amén.